Muy buenos días, gloria a Dios por este nuevo amanecer. Saludos en nombre de Jesucristo y muchas bendiciones para cada familia. Nos presentamos en oración ante nuestro Dios. Padre bondadoso, Dios de misericordias delante de ti, pido misericordia, perdona mis pecados, limpia mis culpas y escucha esta plegaria de gratitud porque nos das la dicha de un nuevo amanecer. Gracias por la fortaleza, por el cuidado y el descanso, Dios mío. Recibe de cada uno honra y gloria, Dios mío. Presentamos cada familia, Dios mío. Tú que conoces cada hogar, sabes de qué tiene necesidad. El que está enfermo, dale salud si a ti te place. Fortalece su vida llenándola de fe, de esperanza, de confianza. En toda situación puedan ver tu gloria. Pedimos por la dirección de la iglesia. Dios mío, bendice a tu siervo en sus planes, propósitos, su salud, la de su esposa y toda su familia. Dios mío, pedimos por todo el concilio, por cada persona, Señor, que trabaja para gloria de tu nombre. Sean bendecidos. Delante de ti presentamos a cada oficial, cada pastor, cada integrante. Ayúdanos, Dios mío, para ser fieles, para ser leales. Ayúdanos para que cada día te conozcamos mejor y busquemos el camino correcto que a ti te agrada para poder vivir siempre seguros de nuestra salvación. Sólo tu misericordia es la que nos fortalece y nos enseña el camino. Dios mío, te rogamos por los simpatizantes, por los amigos, por los que recién te conocen. Dios mío, ten misericordia de cada uno y llévalos a tus pies, Señor. Te rogamos por los que se han apartado que tengas misericordia y suplicamos también, Padre mío, por aquellos que necesitan de tu ayuda porque están pasando por pruebas, dificultades en su vida, Padre. Que cada uno pueda ver tu amor en su vida, acompañándole y fortaleciéndole. Te suplicamos por los que van a su trabajo en este día, tengan tu protección y cuidado. Y suplicamos también por el que está en la cárcel, en asilos, en hospitales, en orfanatorios, en lugares difíciles, Señor, países donde no hay justicia. Tu misericordia defienda cada alma. Ten piedad de los matrimonios que están en problemas. Tu amor los guarde, los proteja y que puedan darse cuenta que en ti hay solución a toda necesidad. Aquellos hombres y mujeres que están solos por amor a ti, fortalece sus vidas, dales alegría y paz a su alma. Fortaleza, siempre tú seas su pronto auxilio, Dios mío. Te suplicamos también por el que está en el campo, en el hospital, en la fábrica, en el negocio, en diferentes áreas de trabajo. Tu bendición acompañe aún a los que están en el hogar. Protege a cada uno, Dios mío, y la palabra que va a ser compartida sea de gran bendición para todos. Los maestros están delante de ti. Bendíceles, Dios mío. A los niños que tienen que estar tomando sus clases, en todo tú estés presente, Dios mío. Los jóvenes ancianitos, todos están delante de ti. Te rogamos por las congregaciones de este día, Dios mío. Tus pastores, cada uno, sus feligreses están delante de ti para que tú los guardes y en sus planes y propósitos. Cada uno vea tu gloria y los que están enfermos puedan tener salud, Dios mío. Cada necesidad la ponemos a tus pies. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más. Líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Con mucho gusto compartimos esta hermosa alabanza. Caminaré por el fuego Caminaré por las pruebas Caminaré por las fuerzas y el valle del temor Caminaré por las fuerzas y el valle del temor Caminaré por las tormentas y no me vencerán Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es quien, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es quien, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es quien, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Después de haber disfrutado de la alabanza, compartimos el escrito para hoy, 4 de abril. Interesante lo que se nos comparte, lo escuchamos. Escrito tomado del libro de la Mesa de Fe, página 63, titulado Nuestro Dios está en el trono. Según Wikipedia, un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benua Monderbrock en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Una de las grandes preocupaciones del hombre de ciencia es poder encontrar respuesta que definan la constitución del universo, su origen y esencia. Hasta hace una década, los matemáticos físicos y científicos en general tenían el concepto que en toda la naturaleza lo que predominaba era el caos y el desorden. Pero ahora los fractales vienen a constituirse como un orden geométrico en la naturaleza, con un propósito definido y a su vez una evidencia más de la disposición simétrica por la que se rige toda la creación en las manos de un ordenador que lo gobierna todo con inteligencia y sabiduría. Bien lo expresó el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrustables sus caminos. Gracias, Señor, por tu providencia. Escrito por nuestro hermano Alexander Aguas. La voz bíblica la encontramos en el libro de Job, capítulo 26, del versículo 5 al 10. Dice así su santa palabra. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Ha puesto límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y las tinieblas. El Señor nos bendiga a través de su santa palabra leída. No dudamos que nuestro Dios está en el trono. Los que hemos creído en él, le adoramos y le glorificamos. Y sin querer conocer más allá de la sabiduría y el entendimiento que él nos ha regalado, glorificamos su nombre por la fe. Qué triste es el ser humano que se pasa tiempos, los años de su vida, queriendo entender los misterios que sólo están en la potestad de Dios. Qué tremendo y qué profundo estos versículos que nos han sido compartidos. El poder, el señorío de nuestro Dios, ¿quién lo puede comprender? Es interesante saber cómo él mantiene el universo completo. Cuelga la tierra sobre nada. Imagínense, como dicen que la tierra es redonda, ese globo, esa bola, detenida, que ni sube ni baja, todo a la orden divina. Qué interesante, por eso el apóstol Pablo decía, ¡Oh profundidad de las riquezas de la ciencia de Dios! ¿Quién le puede aconsejar si él es Dios? Él lo sabe todo. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer en él. Confiar en él, porque si es tal su poderío, tiene la autoridad en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. Nosotros estamos limitados. El señor le dio al hombre cierta autoridad para señorear, para conocer. Pero hay límites donde la ciencia humana no puede llegar, porque eso le pertenece a Dios. ¿De qué manera? Como dice, él se cubre de la vista humana, con nubes, con oscuridad, para que no le veamos, porque le sentimos. Sí, pero como nosotros somos pecadores, hasta que este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso a su semejanza, como él lo dice, entonces le veremos cara a cara. Pero mientras caminamos por la fe, admirando la grandeza, el señorío, ese amor perfecto, qué lindo es sentir la presencia de Dios, qué bueno es gozarnos delante de él, glorificar su nombre por todo lo que él es, por todo lo que él hace, cuántas personas quisieran pasar o sobrepasar más allá de lo que Dios quiere que conozcamos de él. Pero ¿quién le puede igualar? Él reina en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él mira el pensamiento y los ojos humanos están limitados. Pero nuestro Dios, que es el creador, no hay límites para él. Él conoce más allá de donde nosotros conocemos. Él sabe y ante su presencia tiembla la tierra, los montes, todo completo, aún los que descansan en el polvo de la tierra. Todos son conocidos de Dios. Dios tiene todo bajo su dominio. Y es interesante y es hermoso que nosotros por la fe lo creamos y no necesitamos tanto. Como decía, hay quienes gastan su vida completa tratando de averiguar los misterios de Dios, lo que tiene debajo de su potestad. Porque como nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, las revelada la dejó para que los hombres puedan conocerla. Pero allá donde ya la lógica, la ciencia, el conocimiento humano no puede llegar, allí entra la fe. ¡Qué glorioso y qué privilegiados somos los que creemos en Él, los que con fe esperamos en Él y no nos gastamos en querer ir más allá de lo que es su divina voluntad. Es una alegría poder conocer a Dios de la manera que Él quiere ser conocido. Su palabra nos dice que Él se extiende por el norte, por el sur, donde quiera, por toda la tierra salió su hilo, Él la gobierna. Y qué interesante, las nubes, cómo van, cómo vienen, cómo es posible que llevan agua y que no se tira hasta que sea la voluntad de Dios que le ordena, cae aquí y tiene que ser así. Interesante entonces es la fe en nuestro corazón. Y alguien dijo, ata las aguas en sus espesas nubes. Es decir, Él hace que las nubes que vemos flotando en la atmósfera contengan y retengan las aguas de las que depende la productividad de la tierra y que Él restringe o permite que caiga en la lluvia que fertiliza a su gusto, a su divina voluntad. La nube no puede hacer su propia voluntad, está guiada, está dirigida por ese creador infinito que tiene la autoridad y así como la nube, así gobierna todo. Es interesante que cada uno de los que creemos y le conocemos no querramos ir más allá. Es tan bonita la fe en nuestro corazón, porque nos entregamos por completo. Y es que vemos la mano de Dios, la misericordia, cómo transforma la vida del ser humano. Conocemos a Job, escuchamos su historia, cuántas cosas pudo pasar y aunque otros se confundieran, aunque aquellos que se creían con la autoridad de darle un consejo creían ser sabios, pero resultó que terminaron reprobados porque no le dieron a Dios su lugar en la aflicción en que este siervo estaba. Aún en ese momento duro y difícil, él pudo siempre testificar y reconocer la grandeza de Dios y testificar, recordarles a ellos cómo Dios actuaba, de qué manera es su poderío y que todo ser humano debe creer, debe confiar, debe esperar y respetar al creador del universo. Y decía el comentarista, él ha rodeado las aguas con límites. Dios restringe dentro de los límites por igual las aguas que están sobre el firmamento y las que están debajo de él. Él las limitó, él las coloca donde mejor le parece y que lleguen hasta los confines de la tierra, que lleguen y den bendición a todo el que la necesita. Él es el dueño de la luz, él es el dueño de todo lo que vemos en este mundo. Que su nombre sea glorificado en nosotros y que confiemos que el Dios a quien servimos es un Dios maravilloso. Ante él tiembla la tierra, bendito por los siglos y para siempre sea su santo nombre. Así es que a nosotros sus hijos nos queda creer y no dudar. No te alegra, no te inspira saber que al Dios a quien sirves es todo poder. Él tiene la autoridad de transformar tu vida si así se lo pides. Solamente te pide fe, confianza en él y era él hará maravillas en tu vida. Que el nombre de nuestro Dios siga siendo glorificado en la vida de cada uno de sus hijos y que su amor, su gracia nos lleve de la mano hasta terminar nuestra carrera con gozo, en fe y en esperanza. Si tú no has aprendido a amar, a temer a Dios, te invito a que profundices, que escudriñes este libro de Job que está lleno de delicias, de cosas hermosas para nuestra bendición, para nuestro crecimiento. Y conocerás al Dios maravilloso y te aseguro que con amor, con gusto, te rendirás a él sabiendo y conociendo que siendo tan poderoso, sea piada del ser humano. Te invito a conocerle y a que vivas en él. Te invito a leer también su bendita palabra para este día. Primera de Reyes, el capítulo 15 hasta el capítulo 17. Y ahora te dejamos con esta bendición. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día con Jesucristo. Hasta mañana. Amén.